Hola amigos amiguitos de YouTube, este vídeo simplemente es para deciros mi opinión sobre la presentación, la superpresentación que se pegó Sony de la Play 4 Sinceramente, no la vi, no la vi, por lo tanto tampoco voy a ir muy a cuchillo Pero si hay un par de cosas que he escuchado por ahí en varios vídeos y tal ¿Cómo cojones podéis decir que es la polla de eso? Si solamente han presentado el mando Me parece que hay unos cuantos aquí en YouTube que simplemente les viene bien, no sé, dar buena publicidad a un producto que ni hemos visto Porque que yo sepa, en esa presentación no se ha presentado ni siquiera la consola Super, super, super presentación, vamos, es acojonante No han presentado ningún juego, por lo que he escuchado yo por ahí Que se vea eso, como es el juego Directamente todas han sido paradas cinemáticas Para que no sepa lo que es una parada cinemática, pues son esas paraditas que hay en el juego Que tú no manejas el muñeco, sino que son, pues eso, como una escena de una película Me parece, me parece de puto culo las cosas como son Yo la Play 3 dudé en comprármela Porque la Play 2, pues había sido un boom Y la Play 3, pues me creaba dudas Xbox, al final terminé tirando para Xbox Simplemente porque sé que los servidores de juego online están mejor cuidados Que lo que puede tener Sony para Play Ya que el live de Xbox si tú lo pagas Pero, pero coño, las partidas van bien Y Play 4, pues me acaba de dejar muy frío Muy frío, ayer cuando empecé a ver vídeos de Play 4 Pero, pues, la verdad que tenía ganas de ver la consola Tenía ganas de ver algún vídeo de algún juego Eh, no sé, no había un Call of Duty Que es lo que normalmente subo ya a mi canal Pero sí, no sé, qué cojones No sé, algo, algo Me parece muy mal por parte de Sony Me parece muy mal por más de un youtuber Que está dando una publicidad ya a la Play 4 Que ha estado acojonante Y simplemente os quería dar mi opinión sobre esa presentación Espero que Microsoft a la hora de presentar la 720 Lo haga mucho mejor Estoy totalmente de acuerdo con dos Creo que es de los pocos youtubers que he escuchado Y que he visto con las ideas bastante claras En esto de los videojuegos Que esto de que saquen un videojuego Y sí, eso es lo que explicaba él De la Nintendo 64 Que fue el cambio que hice yo Lo que me cambió fue Nintendo 64 a Play 2 Fue un salto enorme De Play 2 Me pasé a la Xbox Fue un salto Un poco más pequeño Pero también fue un salto grande Y de momento Lo que estoy viendo yo por ahí Pues la verdad que no No me dice nada Bueno, espero que no seáis Muy duros conmigo Con esta opinión Es simplemente Mi opinión Quería darosla Y dejarosla ahí En el canal Espero que le deis a like A favoritos Si le tenéis que dar algún dislike Le dais No tengo nada en contra de Play Ni de Sony No tengo nada a favor de Microsoft A ver, Microsoft a mí no me paga por hacer esto Simplemente lo hago porque Porque me he quedado flipado Con unos cuantos que he visto Que estaban diciendo Que esto era la hostia Que la Play 4 se sale Y es que todavía no hemos visto Pues nada Nada de nada De nada Simplemente se han Molestado en presentar El mando ¿Eh? Yo Pues presento El mando De la 360 ¿No? Y a ver Cómo cojones me decís Si es una buena consola O es una mala consola Pues ya está Las cosas como son Adiós Que me energo No 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 Gracias.